Música Queremos dejar de ser los peores pagos del país Hoy, el 90% de las escuelas adhirieron al faro y le dijeron que basta Eniten Aula, disciplinador, ya nos cumplió los efectos deseados Hoy estamos acá por nuestra dignidad Yo soy Claudia Iturbe, Secretaria General de África Los premios que nos quedan y los profesionales de la salud Estamos hoy aquí porque estamos luchando por la defensa de la salud y de la educación pública En el gobierno de Suárez ha habido una pérdida del poder adquisitivo del 50% Y eso ha incidido hoy a corto plazo y a mediano plazo De la abandona de los profesionales de la salud pública Y eso no lo vamos a permitir Buenos días, la verdad que estamos celebrando esta lucha Porque es una lucha en unidad con los compañeros Estamos reclamando salarios dignos Y el nivel de adhesión es histórico en la provincia de Mendoza de los docentes de gestión privada Más del 90% los colegios están sin los docentes Y los padres están acá acompañándonos Hola, mi nombre es Patricia Ruiz, soy de la Escuela Ramponi de Guaymallén Venimos acá con mis compañeras a esta marcha por la dignidad docente Porque estamos cansados de que nos pisoteen de la forma que nos está pisoteando este gobierno Y espero que todos mis colegas docentes estén acá Para poder ver qué podemos hacer por la educación Hola, me llamo Sonia González Soy de la Escuela 1014 Alejandro Matus Y estoy acá porque amo lo que hago Pero no vivo con lo que me pagan por eso Gracias Mi nombre es Lorena Jordán Y estoy acá porque en toda familia, en todo barrio En cualquier comunidad hay un docente En mi caso, hermanas, vecinas y mis mejores amigas Así que es por eso Unidad de los trabajadores Y al que no le gusta Se jode, se jode Unidad de los trabajadores Y al que no le gusta Se jode, se jode Unidad de los trabajadores